La herramienta se fue, ya no, ya nos íbamos. Porque ya pensamos que terminando ese, porque ya no íbamos a usar acero ese. No teníamos el acero. ¿Vale a la caja vacía? No, pero no, pero no, pero. ¿Vale a ir con datos? ¿Vale a ir con datos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para llevarte? No, no, hay que ir vacío. Ahí van, ahí van. Ya no entran dos exa caras de allá. Pues eso, hay que, por acá la sacada, que importa. Acá lo veo muy bien. Bien, bien, bien. No entran dos, no entran dos. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Vale? Y ya está. Ya termino. Y 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 ya termino.